Muy buenas noches, castellonki.com, estamos aquí con la máquina del Grau, un tabaque de los tres, nos tocaba Tabalé, nos tocaba la Oceina, el del punto de la mano, el tío Pao. ¿Qué te pasa de estas fiestas? ¡Son de puta madre! Siempre es de cuando, la fiesta de esta es de puta madre. Estas son las máquinas, mañana vamos a tocar un solo de guitarra, mañana vamos a tocar la guitarra, allí estaremos tocando un solo de guitarra. Mira, en el momento de internet, si querés pita a mis representantes, yo soy representante, Antonio Bensura-Griñón, el representante es el tío Pao. Pao, Pao, ponnoslo de hueco, dejándote algo. ¿Qué quieres tomar? La mano de la polla. Una vez noche, lo que el futuro me preparaba, había un pateado de salud, y me dio toca la guitarra. Aquí está la futura estrella de España, de Castellón, Pao del Grau, castellónquiz.com. ¿Quién está? El futuro Pao, díselo de otro. A ver, aquí estamos con la futura estrella de Castellónquiz.com. ¡Po, el sobrino del Po, para que se enteremos! Aquí estamos con el Po, con el sobrino del Po. Y no me metes en internet, eso, perdóné. Pao, dime algo para Castellónquiz.com. ¿Para dónde? ¿Para dónde? Para Castellónquiz.com. ¡Festas vivos! ¡A sacos! Y el San Pedro es a piñón. ¡No, eso no! El San Pedro es a piñón. La juventud promete, además, civilizado, una de las viejas leyendas, el tío Kuki. A ver, tío Kuki, sí, vamos para Castellónquiz.com. Hola, buenas noches, soy el representante de la calle Aparanoia, ¿sabes? O sea, ¿sabes? O sea, ¿sabes? O sea, ¿sabes? Kuki, vas más para allá que para acá. ¿No te da vergüenza? Eh, verdaderamente no me da mucha vergüenza, pero... Depende de cómo lo mire. Si lo mire a la misma abajo, ya no me da vergüenza de abajo, ¿sabes? O sea, de la izquierda, el lado derecho, no me van a más. Estaba ahora mismo, con declaración, no nos ha ganado el porcente en concreto. Nos ha ganado un poquito para acá, Kuki. ¿Es una afrolaja para el presidente? ¿Qué punto más? Eh, quiero dedicarse a mi madre, a mi padre, a todos mis antepensores, a todos los que tengo enterrados, a mis difuntos suegros, a mi difunta novia, a todos. No, 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 para todo. Y el difuntos jamón que tenemos en la coña, porque está en los huesos ya, pobrecillo jamón. Bueno, esto es el Paralocookies. Aquí vamos a entrevistar al primo del organizador de Castellonky.com, el tío Kukwine. Kukwine, dime, ¿qué te pasa de la fiesta de grado? A gente me despiste, despiste pan de puta madre. Colocó, colocó, sí, señor. ¿Qué podemos hacer para poner estas fiestas? Poner mucha más hipoteca, bebida gratis. Porque esto es una puta fuga que ya no la pone en YouTube. Presidente de la fiesta, ¿por qué todo el mundo te dice lo mismo? Porque esto era, una próxima dispedirte en castellonky.com y vos te gratis, gratis. Ya está, presidente. ¿En barras libres o no? Esto no lo que la ves esto. Aquí un saludo de Tokiné, el primo del fundador de castellonky.com. ¡Suscríbete al canal! Gracias.